Y estamos hoy aquí en el PH Alfa Dorado. El PH Alfa Dorado cuenta con una ubicación estratégica situada en el área conocida como Betania Club X, contiguo a la avenida Simón Bolívar y a unos cuantos pasos de la estación del metro de la avenida 12 de Octubre. En el día de hoy vamos a descubrir lo que este PH tiene para ustedes. Tiene tres tipos de apartamentos y tiene tres locales comerciales a la venta. Acompáñennos a explorarlo. Y estamos hoy en el apartamento modelo del PH Alfa Dorado. Este apartamento tiene tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina. Tiene también un cuarto y baño de empleada que puede ser también un depósito. Y además de eso tiene un espacio estilo como un den para tener un escritorio bien bonito. ¿Qué más le puedes comentar a las personas de este apartamento? Una de las particularidades que más me llamó la atención de este apartamento es, digamos, que la distribución de los espacios. En este momento nosotros nos encontramos en lo que es conocida como el área social o el área familiar, que es donde está la sala, está el comedor. Pero se encuentra totalmente separado de lo que es el área de cocina, el área de servicio y del área de las habitaciones. Inclusive el área del DEN, que podría ser un área de estudio para niños, un área de juego, una pequeña oficina dentro de casa. También se encuentra separado, lo cual me parece muy ventajoso porque siempre que hay niños en casa hay ruido, de repente estás con amistades, no puedes conversar. Entonces como están aislados estas zonas, es muy fácil mantener como diferentes ambientes en la casa. Entonces como están divididos inclusive por paredes, por puertas corredizas o puertas tipo va y ven, los sonidos no se mezclan. Entonces me parece que eso es una onda que muestra este apartamento. También es un apartamento que su distribución, en este en particular, contamos con 130 metros cuadrados. Pero el área de servicio me parece que es un área bastante amplia, que inclusive se puede redistribuir como para un área de una despensa. Entonces siendo así, pues pienso que una de las mayores ventajas de este apartamento modelo, que es el modelo, es muy bueno para familias de hasta 6, 7 personas. Y también es importante mencionar que la ubicación del edificio, al no estar rodeado de tantos edificios, la vista que usted va a tener siempre va a ser una vista abierta, una vista muy bonita, panorámica. Así que los invitamos a recorrer el apartamento con nosotros. Bienvenidos al apartamento modelo del PH Alfadorado, ubicado estratégicamente sobre la avenida 12 de Octubre, específicamente avenida Simón Bolívar, a un costado de la estación del metro de la 12 de Octubre. Y quiero mostrarles que esta, que estamos aquí en la sala, miren esta hermosa vista hacia la línea de edificios de la ciudad de Panamá. Este PH está estratégicamente ubicado también muy cerca de complejos de escuelas, lo cual le brinda a las familias o a las personas que decidan invertir acá, mucha practicidad a la hora de la movilización de los pequeños de la casa. En este momento, que estamos aquí en la sala, quiero que vean que cuenta con un excelente espacio, como zona de entretenimiento, que puede ser colocada o puede ser omitida, dependiendo del gusto de cada familia. Este es un espacio amplio en el que cabe un comedor de 8 puestos, como el que ven aquí. Y me gusta mucho porque esta sala está completamente aislada del área de servicio, del área de cocina, así como del área de las habitaciones. Y ahora vamos a explorar la cocina que está totalmente independiente de la sala y el comedor. Acompáñenme. Aquí, como pueden ver, el espacio completo, súper amplio. Tenemos gabinetes arriba, gabinetes abajo. Tenemos nuestro granito que le da un buen look, nuestro fregador. Así que, por espacio, tenemos bastante. Gavetas, tenemos bastante. Espacio para la nevera, espacio para la estufa. Una cocina bien completa para este apartamento. Además, en esta área, tenemos el cuarto y baño de empleada y la lavandería. Vamos a verlo. Me siguen por este pequeño pasillo. Y en este pequeño pasillo, llegamos al espacio del cuarto y baño de empleada. Ahorita mismo, este espacio es un solo espacio, que lo van a ver en las tomas, que también sirve para depósitos. O, de repente, si usted tiene visita, las personas pueden venir al baño sin tener que entrar al área del cuarto. Y acá, al fondo, tenemos el área de la lavandería con una excelente iluminación. Espacios para el centro de lavado, tomas para agua caliente y los delgazas. Así que, este es el área de la cocina, cuarto y baño de empleada con la lavandería. Y finalmente, hemos llegado a la habitación principal o master bedroom. Como pueden ver, este espacio es muy funcional, es un espacio amplio. Cabe perfectamente una cama king con sus dos mesitas de noche, como lo pueden ver acá. Aquí, a mi derecha, pueden ver lo que es el cuarto de baño. Es un baño que tiene forma rectangular, lo cual lo hace un baño que sea muy funcional. Es un baño que tiene un espacio muy bien distribuido. También tiene su ventana, lo cual le brinda una excelente ventilación. Y tenemos este pequeño pasillo que se hace aquí en la entrada de la habitación principal. Y estas puertas que están acá son las puertas del área de walk-in closet, que está completamente separada del cuarto de baño, lo cual es muy bueno porque así la humedad no afecta a la ropa. Esta es la habitación secundaria número 2. Como pueden ver, el espacio también muy bien distribuido. Esta es una cama doble o lo que se conoce como una cama matrimonial. Cuenta con muy buena iluminación porque tiene su propia ventana. Y adicional, el espacio que se ha destinado para el área de los closets es muy amplia, que es todo lo que es el frente. Básicamente, el área de closet es exactamente igual al ancho de esta pared, solo que de frente a la colocación de la cama. Y esta es una de las habitaciones secundarias que, como pueden ver, cuenta con sus closets en aglomerado hidrófugo. Este closet está dividido en una parte que es para colocar maletas. Cuenta con muy buen espacio. Aquí caben dos camas tipo twin, como pueden ver. Cada habitación, por ejemplo, esta habitación tiene una muy buena ventana que brinda una excelente iluminación a esta habitación en particular. También cuenta con lo que son las salidas para el aire acondicionado. Y este es el baño secundario, que es el baño que comparten, en efecto, las habitaciones secundarias. Me gustaría resaltar características, como que este baño cuenta con los revestimientos que van de piso a techo. Cuenta con el área de inodoro y el área de ducha, que es la que está aquí a mi costado. Y también el área de tocador, es un área que es bastante grande y cuenta con una muy buena iluminación. Así se ha determinado en este que es el apartamento modelo. Así que es un baño que es muy funcional. Y si recuerdan, al principio del video mencionamos que este apartamento en particular contaba con una zona paradén. Bien, esta es esa zona, como pueden ver, es muy espaciosa. Adicional a eso, está muy contigua a lo que son las habitaciones secundarias que funcionan como habitaciones infantiles. Y esta área de aquí puede ser utilizada como área de juegos, una zona de tareas, una zona de oficina, o inclusive una sala de televisión para los pequeños en la casa o para el resto de la familia. Y esta es el área social del PH Alfa Dorado, que tiene una excelente vista hacia la skyline de la ciudad de Panamá. Esta área social cuenta con un gazebo, cuenta con el área de piscina, ducha de piscina, y tiene una amplia zona para la realización de eventos, fiestas infantiles, entre otros. Y estamos aquí en planta baja del PH Alfa Dorado. Aquí a mi mano derecha tenemos dos locales comerciales. Son muy buenos, muy amplios, y tienen una configuración muy buena, ya que tiene casi como decir un segundo nivel. No es un mezanine, simplemente es una doble posición que le da mucho más dinamismo, por ejemplo, atender a los clientes en el primer plano, y en el segundo plano tener tus oficinas o una sala de conferencia. De igual manera, aquí en el centro, esta es la entrada del edificio, donde usted llega al lobby, pasa los ascensores, y el local más pequeño que tenemos es el que está acá a mi mano izquierda. Si usted necesita mayor información, usted me puede contactar, y aquí en pantalla le vamos a dejar los tamaños de los locales, y cualquier información que usted necesite extra, con mucho gusto, al 69815000. Gracias.